Carmen González, en Chipiona Miguel de Cervantes 31, y ahora nueva tienda en Sanlúcar, en calle Plata 16. El Palacio Ducal de Medina Sidonia acogía ayer el arranque de las octavas jornadas de poesía en Palacio, homenaje a Rafael de Cózar, el hombre y su obra. A las 9 de la noche tenía lugar la inauguración de esas jornadas a cargo de Lilian Dalman, presidenta de la Fundación Casa Medina Sidonia, Rafael Pablo, de amigos del libro Luis de Guilaz, Manuel Reyes, del Ateneo de Sanlúcar, y Gloria Hilario, del Club de Lectura Mar de Leva. A continuación se celebraba una mesa redonda bajo el nombre Rafael de Cózar, más allá de las palabras, en la que intervenían José Manuel Gil, profesor de lengua y literatura española, Juan José Tellez, periodista, Ana Sofía Pérez, doctora en filosofía hispánica, y que fue moderada por el propio Manolo Reyes, del Ateneo de Sanlúcar. La actuación musical corrió a cargo de María Salvador al piano y Pablo Maestro al clarinete. Tras la misma tenía lugar la lectura de poemas por parte de Mercedes Escolano, poeta Fabiola Pérez, del Club de Lectura Mar de Leva, Joaquín Romero, del Ateneo de Sanlúcar, José Santiago, de amigos del libro Luis de Guilaz, y presentado por Ifigenia Bueno. Hoy, 8 de julio, a las 9 de la noche, arranca la segunda jornada con una mesa redonda bajo el título La poesía y las artes visuales en la experiencia vital de Rafael de Cózar. En la misma intervendrán Natalia Turrión, viuda de Rafael de Cózar, Jesús Fernández, escritor, José Ramón Ripol, escritor, y Joaquín Márquez, escritor, moderado por Manuel Parodi, de amigos del libro y las bibliotecas. La actuación musical corre a cuenta de Fernando Polavieja, cantautor. Tras la misma lectura de poemas por parte de Pepa Parra, de la Fundación Caballero Bonal, Michel Boinet, del Club de Lectura Mar de Leva, Isabel Humanes, amigos del libro Luis de Guilaz, y Paco Dero, del Ateneo de Sanlúcar, presentado por Gloria Hilario, del Club de Lectura Mar de Leva. Carmen González, en Chipiona Miguel de Cervantes 31, y ahora nueva tienda en Sanlúcar, en calle Plata 16. Carmen González, en Chipiona Miguel de Cervantes 31,